Hola, buenas noches a todos. Yo soy Nancy Volantini y estamos en el primer programa de Tu Espacio. Un espacio para arte, cultura, familia, belleza, salud, tips, un poco de todo y para todos. Antes de dar la bienvenida a las madrinas del programa y como referencia al tema del día de hoy, en 1998 el grupo Mecano lanza la canción Mujer contra Mujer, tratando de una forma muy sutil y poética el lesbianismo. Bueno, pues sin más, le doy la bienvenida a las manas, Susana García y Mónica Saldaña. Muchas gracias por estar aquí, creadoras de Lesbinetas. Como preámbulo un poco, ya tienen seis mil seguidoras a un mes de haber iniciado. Antes de hablar del contenido de la página, si me lo permiten, primero me gustaría saber cómo fue compartir con su entorno su preferencia, con amigos, con familia. ¿Hubo apoyo? ¿Fue fácil? ¿Quién me quiere platicar? Hola. Muchas gracias, mana. Pues primero saludando aquí a todas nuestras seguidoras, a quienes siempre nos están apoyando y que espero que estén conectadas porque ya saben que el sábado tenemos un convivio con las pizzas que va a pagar la mana. Si no, no van. Esperemos que sí, esperemos que sí. Si no, ya no. Exacto. Entonces, bueno, contestando a la pregunta, Nancy, y gracias por la invitación, de verdad, estamos muy felices de estar aquí. Si hablo muy rápido es porque estoy nerviosísima, pero chavas, a todas un beso, baby. Bueno, pues, ¿cómo fue para mí abrirme así como ante todo el mundo y ante mi familia? La verdad fue muy complicado. Y realmente sí nos han platicado también, muchas chavas se han abierto con nosotras en el sentido, en el buen sentido, y nos han contado cómo también fue para ellas su salida del clóset. Entonces, para nosotras, bueno, en mi caso sí fue muy difícil porque no, bueno, en ese entonces no había ni cómo grabarte un video, ¿no? Para decir, ah, bueno, te lo dejo aquí, papá, para que lo veas y me apoyes. Claro. Sino simplemente era sentarse, mesa redonda y empezar a platicar con tus papás, con tu hermano, con tu entorno, para, pues, bueno, abrirte o decir, soy Susana y soy lesbiana, ¿no? Que es un acto de valentía en una sociedad, pues, muy prejuiciosa, muy inquisitiva. Entonces, dar ese primer paso yo creo que ya es de verdad un acto de valentía, ¿no? Hubo apoyo, fue fácil. No, la verdad fue complicado y al principio no hubo como uno deseaba el apoyo, ¿no? Este, de los papás porque, pues, bueno, siendo esta sociedad como es, así que te señalan con el dedo mientras vas caminando o agarras de la mano a tu novia y todo y dicen, no, esto no puede ser o simplemente es, pues, bueno, ¿mandé? Exactamente. No es, sí, exacto, no es normal, digamos, ¿no? Y no entra, pues, dentro de, pues, todos los conceptos que para la gente es normal. Entonces, digo, para mí mi salida del clóset sí fue súper complicada y el platicarlo o decirlo abiertamente ante mi familia también es complicado. Y justo, dada esta situación con la familia y con la sociedad, ¿han sufrido algún caso de violencia? Me imagino que es de discriminación, evidentemente, pero ¿ha habido algún tema de violencia? De violencia, ¿no? De discriminación, sí. Y en ese momento lo han externado, han acudido, no sé si fue en algún lugar público o algo así, han acudido y lo han exigido sus derechos. ¿Te corrieron de la escuela? Me les corrieron de la escuela. De hecho, vamos a demandar a la escuela, cuídate, escuela, porque vamos tras de ti. ¿De verdad? Sí, me corrieron de la escuela por ser gay. Sí, definitivamente. O sea, sí lo externaron tal cual. El director así lo dijo, sí. ¿Y sí levantaste una denuncia? Hubo una denuncia ante derechos humanos, pero no pasó nada. ¿No procedió? No, hace bastante tiempo ya y todavía no estaba como tan visible esto. Pues qué lástima que como sociedad no nos permitamos simplemente ver la esencia de cada persona, de conocer a las personas. Creo que eso es lo único que importa, ¿no? La esencia. ¿Quiénes somos en esta vida? ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos para trascender? ¿Qué es lo que vamos inspirando en el camino de los demás? Lejos de cualquier etiqueta, ¿no? Así es. Pero bueno, si les parece, y me encantaría que habláramos ya de lesbinetas como tal, ¿a quién se le ocurre? Ahí va la historia. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la razón de lesbinetas? Vas, mana. Mana, es que la historia empieza así. Estábamos en la oficina, chateando Facebook y dijimos… O sea, no trabajando. No, no, no estoy trabajando. Bueno, sí trabajando. O sea, aclaramos, estábamos trabajando. Para la hora del break. Para la hora del break. Y dijimos, mana, ¿qué hacemos? Necesitamos una página para lesbianas. Exactamente. ¿Ya habían averiguado si existían otras páginas? O sea, ¿ya se habían dado a la tarea de revisar cuántas páginas había? O si hay más contenido para homosexuales que lesbianas. Niñas. Exacto, que niñas. Sí. De hecho, una vez Mónica y yo nos sentamos y dijimos, oye, como que no encontramos un concepto en donde solamente sea para chicas. Y lo que queremos hacer nosotras es precisamente eso, o sea, que no estén buscando, o sea, que no se den la tarea a buscar muchísima información, sino que nosotras podemos recabar esa información y pues bueno, darla así abiertamente para que haya desde antros, porque no tenemos como tal antro solamente para lesbianas, ¿no? O sea, sí, 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 sí hay, o sea, ¿no? Pero no. Pero no exclusivo. Exactamente. Exactamente. Y mire, somos incluyentes, amamos a nuestros hermanos gays y todo, pero realmente, digo, el tema es que nosotras como que tengamos un espacio, ¿no? Para nosotras. Claro, claro. Exactamente. ¿Qué, cuál es la finalidad y qué puedo yo encontrar en la página de lesbinetas? Entonces, mucha diversión. Muchísima diversión. La finalidad es que esté toda la comunidad lesbiana en un mundo de respeto, donde nos visualicemos todos y tengamos la confianza plena de llegar y contarnos tu historia sin ningún problema, sabes que no te vamos a juzgar y nos la vamos a pasar bomba. Hasta lo del día a día, ¿no? A lo mejor de repente dices, hoy quiero compartirles que no tuvo un buen día, esas trivialidades que de verdad te alivianan mucho cuando se comparten. Sí. Fíjate, Nancy, nos han llegado igual a escribir mensajes privados a nosotras, en donde nos cuentan tanto su salida del clóset, cómo les ha ido en el día, incluso chicas que se han querido suicidar. Y sí, con el tema, por ejemplo, de mis papás no me aceptan o mis papás todavía no quieren que vaya con mi novia y la presente, etcétera. O sea, como todo ese tipo de problemáticas a las que ya nos estamos encontrando a pesar de estar en una época en donde ya no debería de existir como todo esto. Entonces, para nosotras fue lamentable en nuestra época, digo, estamos súper chavitas, 26 años, por favor, 26, ¿no? Pero sí nos encontramos todavía con ese tema de la no aceptación, ¿no? Entonces, e incluso a las chicas, pues bueno, nuestro día a día es memes, ¿no? Que las divierten y que están posteando también con nosotras. Contamos historias, tenemos una historia buenísima de los tatuajes de Mónica, ya saben. Bueno, el único tatuaje de Mónica. Deja mi tatuaje en paz. Entonces, contamos diferentes historias que también hacen como que llevadero el día, ¿no? Por supuesto. Y ahorita que mencionabas este tema de que les han escrito chicas que están en un periodo tan complicado, emocional, porque no son aceptadas y han pensado hasta en el suicidio. ¿Ustedes tienen apoyo o han pensado en tener apoyo dentro de la página de algún psicólogo o de alguien a quien profesionalmente a lo mejor ellas puedan acudir? Sí, sí lo hemos pensado. Ok, ya están buscando patrocinadores y apoyo, orientación y todo esto en los casos de... Como extremos, ¿no? Claro, claro. Sí, mira, nosotros como tal no somos psicólogas ni nada, o sea, tampoco somos como de no tenemos esa profesión. Y sí nos gustaría como con varias organizaciones incluso trabajar con ellos, hacer un tipo de voluntariado también nosotros. Estamos haciendo igual un llamado a ciertas organizaciones a las que ya Mónica investigó y también envió un correo para que esas organizaciones nos ayuden precisamente a tener como todo este tipo de apoyo, ¿no? Porque incluso, digo, nosotros vamos a terapia, ¿no? Pero pues sí es como indispensable para nosotros tener todo este tipo de información que nos respalde también, incluso para que las chicas puedan ir, ¿no? Y que no sea, por ejemplo, ah, bueno, pues ve con mi terapeuta porque sabe, ¿no? O porque ella me atendió a mí y todo, o sea, sino para que ellos tengan como diferentes opciones, vaya. Qué lamentable es exigir o recordar hoy en día a la sociedad en general que la libertad y el respeto te pertenecen de nacimiento, ¿no? Entonces, es muy lamentable que hoy tengas que decirle y luchar porque se te respete como ser humano. Es, yo de verdad valoro mucho lo que ustedes hacen porque, insisto, estamos, aunque hay más información y aunque estamos en una sociedad teóricamente incluyente, la realidad es que nos topamos con muchas cosas, ¿no? Seguimos viendo, no solo en el tema de homosexualidad, a veces hasta en el peso, seguimos viendo estereotipos, seguimos enfrentándonos con muchas situaciones que yo sí me gustaría y ojalá que de verdad nos convirtamos en una sociedad de respeto, meramente de respeto. ¿Cómo llegaron? Ahorita que mencionaste la dinámica del sábado, ¿qué pasó? ¿Cuántas seguidoras? Las seguidoras les dijeron, oigan, queremos convivir con ustedes, organicen, este, ¿cómo le hicieron para que se ganaran un espacio con ustedes? ¿Van a rentar este...? Vamos a rentar la glorieta insurgente. Sí, sí, a ver, a ver, porque seis mil seguidoras en un mes... Oye, oigan, gracias, gracias de verdad a todas las que nos siguen a unir ahorita. A sumar el día de hoy, ¿eh? La mana trae un pegue, pero ha sido horrible, tremendo. Nos vamos a ir todos al ángel. Yo espero estar en algún momento en una de sus convivencias con las seguidoras que me inviten. Pero a ver, ¿cómo fue esa dinámica? Se nos ocurrió de repente decir, pues ya llegamos a seis mil, vamos a conocernos. Oigan, sí, fue todo improvisado como ha venido haciendo toda la página. ¿Hicieron algún concurso? Las primeras cinco que se vinieron a un live que hicimos sorpresa eran las invitadas, que ahora ya son, creo que doce. Sí, ya son doce, entonces, pues bueno. Y aparte nos gusta la pachanga, ¿no? Sí, la verdad. Entonces dijimos, de ahí de las pizzas, ¿por qué no vamos a otro lado? Ah, improvisamos. Claro, sí, exactamente. Porque si es la vida, es improvisar. Sí, exactamente. No, y aparte, pues bueno, la participación de todas las chicas se lo agradecemos muchísimo porque, digo, cada live ellas también nos hacen el programa a nosotros, pero así súper, súper chistoso. Yo conozco la página y he visto todo lo que les comentan, todo lo que, todos los me encanta, las felicito de verdad. Sí, es importante, ¿no? Es importante eso, poder compartir el cariño, tener empatía, como dices, de pronto tener algo o muchas cosas en común que te van alivianando el día a día y que a lo mejor hay chicas que se sienten solas. Y ya con ustedes ya no se sienten nada solas, ¿no? Exactamente. Ya tienen esa apertura y ya hablar de algunas cosas les aligera. Sí, fíjate que igual nuestra audiencia, ¿no? Digámoslo así, pero ya las consideramos parte de nuestra familia, ¿no? Están entre 20, 25, 30 y creo que nosotras somos las más rucas, mana. ¿26 años? O sea, 26, 26, 27. No, la verdad se vende bien. No, gracias. O sea, por favor, ¿eh? Por piedad. No, así estamos bien. ¿Actualmente tienen pareja? No. Yo sí, yo sí. Siempre, mana me dice. Ya va a empezar de cruz y ridícula. Yo sí tengo pareja, este, baby. Ay, sale, bye. Y esto lo está haciendo porque como mañana es 14. Se quiere ahorrar el regalo. Exactamente, sí. Ya me ahorra el regalo, o sea. Al rato platicamos tú y yo. Y aparte, todas mis seguidoras son mis parejas. ¿Qué va a decir la baby de eso? No, baby sabe que es la única. ¿Tienes poco en esta relación? Tengo tres meses. Se va a acabar, se va a acabar. Siempre dice que se va a acabar. A los tres meses se acaba. Pero está envidiosa, nada más. A los tres meses se acaba. No, sí, tenemos tres meses apenas. Ok, pero muy contenta. Muy contenta, sí. Va a ser plan, ¿tienes plan para mañana? No, bueno, no, pero es que no lo puedo decir al aire. Es una sorpresa. Bueno, nada más sí, ¿no? Hello. ¿Puede ser? Puede ser. Puede que. Pero es una sorpresa. Ok, no vamos a arruinar la sorpresa. Sí, no, por favor. Tú, Mónica, ¿quieres? Recientemente tuviste pareja o ahorita dices, no, así estoy bien. Ahorita estoy bien. Camila, ¿sí? Camila no, güey. No, ahorita estoy bien. Me la estoy pasando bomba, sí. Sí, es importante también esos periodos de soltería. De soltería y aprovecharlo. Claro, aprendes mucho, ¿no? Estoy disfrutando mucho. Pero si alguien me quiere regalar algo mañana, se los voy a agradecer. ¡Uy! Hola, Michelle. Va a pasar la dirección. Hola, Michelle. Sí, van a llegar. Después nos mandas, por favor, fotos de todo lo que llega. Claro que sí. Para que estemos aquí al pendiente de todas las fans. De todas las fans. Oye, imagínate. Por favor. Sí. ¿A qué se dedican? Soy publicista. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas? Diez años. Ok. Yo soy junior, no trabajo. Y ya todas las chicas también lo saben. No, no es cierto. Yo trabajo en una empresa que se dedica a toda la parte de tecnología. Ah, qué maravilla. Así es. Toda mi vida me he dedicado a eso de la tecnología, pero ahorita estoy en el socialite. Perfecto. Lo dije. La verdad. Socialite. En un año sabático. Exactamente. Perfecto, perfecto. ¿Qué planes tienen para un futuro cercano? Basman. Madres. Perdón. ¿Ah, sí? ¿A cuántos te vas a echar? Estoy planeando a cuántos me voy a conquistar el día de hoy. Planes futuros cercanos. Puedes seguir en la agencia, hacer que la página crezca más. Eso es como... Ahorita estoy súper casada con ese proyecto, con la página. De hecho no trabaja porque está en la página. De hecho no trabajo porque está en la página. Nada más se está posteando. Esperemos que esto no se entere en el video. Pero que no lo vea mi jefe. Jefe. Es broma. Es broma. Yo me la paso haciendo... Acordamos que iba a decir esto. Sí, pero lo más cercano es eso, es hacer crecer la página. Ok. Mis planes a futuro. Igual, poder ser como no solamente una influencia para todas nuestras seguidoras, sino como una compañera en todo este viaje desde... Pues no sé si desde inicio a fin, ¿no? Porque, pues bueno, ellas también tienen sus cosas, no pueden estar pachangueando conmigo siempre. Pero, pues bueno, en todo este viaje que considero que es muy difícil, ¿no? Dentro de mi experiencia ha sido un poco complicado. Digo, no voy a estar ahorita de Yolanda Maricarmen, ¿no? ¿Cómo dices? Sí, sin Yolanda Maricarmen. Entonces, este... Pero sí acompañarlas y ser como cierta influencia, ¿no? Para ellas. Si necesitan algún consejo, pues bueno, en lo que yo les pueda ayudar. Y, pues bueno, o sea... A darle. A darle. ¿Les gustaría casarse? ¿Otra vez? Badmana. Este, tal vez. En algún momento de mi vida, sí. Digo, ambas están muy jóvenes, pero... Sí, digo, a mis 26 años todavía no sé. ¿Han pensado así como que la boda como tal en algún momento se ha visualizado? ¿Qué se pondrían? ¿Dónde la harían? Sí. Sí. ¿Ya no? No, o sea, sí. Yo ya tuve una experiencia, pero me gustaría que la siguiente experiencia fuera muchísimo mejor que la primera, ¿no? O sea, la primera fue bonita, la segunda puede ser mejor, ¿no? Claro, claro. Es sencillo el trámite. Voy por ti. No, sí. Nos queda claro que el amor está en el aire. Sí, sí, sí. Está de curso y ridícula. Que le está haciendo honor a Cupido y al 14 de febrero. Qué maravilla. No, bueno. Sí, sí, que vive el amor. Pero se le va a acabar. No, otra vez. Tú, bueno. O sea... No, no, no. La envidias. No, no. Sabemos que no se le va a acabar y que nos va a invitar a la voz. Exactamente. Todos están invitados. Perfecto. ¿Es fácil poder casarte ahora? O sea, ¿ya sí hay facilidad para un matrimonio? Sí. Si tú tienes mil quinientos pesos en la bolsa y quieres ir a la delegación Benito Juárez, ahí puedes casarte. ¿Sin problema? ¿Sin problema? Sin problema. Solo llevas algunos papeles, ¿no? Acta de nacimiento, este, comprobante de domicilio, lo que te piden, ¿no? También para el IFE. Entonces, te puedes casar muy fácil. Y todos los padrinos que quieran. El divorcio también es muy fácil. El divorcio es más rápido. Anímense, porque luego hay ahí parejas que ya no quieren. Ten, pero. Exacto. Anímense a divorciarse. Pidan. Hagan la vaquita para juntar. ¿Cuánto cuesta casarte? Casarte como mil quinientos. Y divorciarte mil seiscientos. O sea, ¿por qué no cobran cien pesos más? O sea, por la vergüenza, nada más. Con tal de vivir feliz, ¿por qué no? Claro, con tal de vivir solo. No, y es en serio, opten por la felicidad, opten por hacer en la vida lo que quieren. Exacto. Porque es erróneo eso de que el amor ata y que es obligación. No, hombre, el amor tiene que ser alegría, libertad, inspiración. Sí. Definitivamente. Ya aquí estamos. Exactamente, sí. No, no, felices y contentos. No se atén. Y que viva el amor. Sí, que viva. Díganos, por favor, para todas sus seguidoras, ¿vienen sorpresas en la página de Lesvinetas? Vienen muchas sorpresas. Sí, estamos preparando muchas, muchas sorpresas. Vienen fiestas, vienen convivios, vienen varias cosas. Y, pues bueno, las vamos a estar invitando. También, pues bueno, vienen varias organizaciones que esperamos, ¿no? Sí, por favor, apoyen, escuchen a estas chicas. Les pedimos que se den esa oportunidad de apoyar y de ser incluyentes. ¿Y por qué no? Realmente es importante la labor que están haciendo. Las felicito por eso. Gracias. Las encontramos además en Lesvinetas. ¿Dónde? Pues mira, ahorita estamos trabajando en la página de internet, ¿no? Mónica ya está ahí creando toda la página. Solamente ahorita estamos en Facebook, en Lesvinetas, ya saben. Pero estamos creando ya todos los espacios posibles para estar también con ustedes. Perfecto. Yo les agradezco que hayan estado conmigo esta noche en el primer programa como Madrinas. Estoy segura que su buena vibra nos va a traer muchos buenos programas, momentos maravillosos. Gracias por su energía. No, hombre, al contrario. De verdad que sí. Y además esta tardecita noche de lluvia. Sí, estuvo muy buena. Ojalá que nos hayan acompañado todos en casa así con un cafecito. Muy a gusto. O un tequilita, ya saben que estamos bien borrachos también. O un tequilita, como no, aunque sea miércoles y así ya encarrerados para el 14 de febrero. Una perla negra, o sea, un cafecito. Debo decir que yo sé hacer las perlas negras. Eso. En un programa lo voy a hacer aquí. Sí. Oye. Y a la primera, ¿eh? Chacacha la primera. La verdad que sí. ¿Y por qué no organizaste las perlas negras? Es una de mis tantas cualidades. Bueno, pues antes de concluir, quiero compartir una frase de Luis Felipe Lozada, que a mí en lo particular me gusta mucho. Y es, el tren de la felicidad es muy puntual. Y rara vez se venden boletos con un destino repetido. Toma. Toma eso. Entonces, pues siempre diré, optemos por ser felices. El único instante es este, el presente. Y a quien no le guste nuestra esencia y a quien no lo acepte, pues la verdad, bendiciones y que sean felices, ¿no? La próxima semana viene César Augusto Infante, nieto de nuestro ídolo Pedro Infante. Me encantará tenerlo aquí. Le agradezco que nos acompañe. A lo mejor cantamos ahí, aunque sea brevemente, el pedacito de alguna canción. ¿Y algo que quieran decir antes de despedirnos? Pues muchas gracias a todos nuestras seguidoras. Si no, ustedes no sería posible esta página. Exacto. Les mandamos un beso y gracias también, Nancy, por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes en este primer programa. Disfruten no solo mañana, todos los días el amor. El amor es maravilloso y no solo el amor de pareja, sino el amor a lo que hacemos, el amor a uno mismo. Uno no puede dar lo que no tiene para uno mismo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a mi amiga Zoe por la oportunidad. A todas las amigas que me han apoyado. Gracias a mi inspiración, a Mario también. Que es baby. Qué monito. Ya va a empezar. Que es mi inspiración y mi maestro de vida. Y gracias a ustedes, de verdad. Gracias a todos. Gracias a todos. Tengan una excelente noche. Muchas gracias. Adiós a todos. Nos vemos la próxima semana con César Augusto Infante, aquí en tu espacio. Adiós a todos. Gracias por ver el video.